La doctora Viviana Pelliza y yo hemos aceptado este desafío de ser candidatas a decana y a vice decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. ¿Qué ofrece esta fórmula para el destino de la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, nosotros somos parte de un grupo, planteamos continuar reforzando, por supuesto, todo lo relacionado a la docencia de grado, en lo referido a los planes de estudio de ambas carreras. Creemos que se han hecho avances importantes en todo lo relacionado a la retención de los estudiantes en los primeros años, pero bueno, todavía tenemos desafíos por lograr en todo lo referido al tránsito, a la trayectoria de nuestros estudiantes a lo largo de sus carreras y obviamente también en la etapa de egreso. Y en ese sentido, bueno, estamos apostando a promover un fuerte trabajo de las comisiones curriculares de ambas carreras, discusión a nivel de los departamentos, con los estudiantes, con los graduados, de modo de poder avanzar en estas mejoras del plan de estudio. No solo en los contenidos, discusión de los perfiles, en función de los nuevos estándares que ha establecido el Ministerio de Educación de la Nación, sino también en todo lo referido a metodologías de enseñanza, a metodologías de evaluación, porque bueno, eso también hace que nuestros estudiantes puedan lograr mejores aprendizajes, y ese es uno de los principales objetivos que tenemos como institución universitaria. Como idea también central es que hemos planteado que vamos a impulsar la discusión y la elaboración de un plan estratégico de nuestra facultad para los próximos cinco años, teniendo como base el plan estratégico de nuestra universidad, teniendo como base también el proceso de auto-evaluación institucional que se realizó en el año 2019, teniendo también los informes de las acreditaciones a las que han estado sometidas ambas carreras, ingeniería agronómica y medicina veterinaria, de modo de contar con una dirección clara de hacia dónde queremos que vaya nuestra facultad, nuestra institución, y también tener elementos que nos permitan en el futuro poder evaluar esa trayectoria, ese tránsito hacia dónde queremos ir. ¿Significa un gran desafío para ustedes buscar la conducción de la facultad, teniendo en cuenta que esta unidad académica es una de las más representativas dentro de la Universidad de Río Cuarto a nivel nacional? Obviamente que es un desafío. Inclusive nuestras carreras a nivel nacional están muy bien vistas, tenemos estudiantes de todo el país, y bueno, básicamente, como comentó Carmen, las dos hemos estudiado en esta universidad, o sea que nuestro compromiso viene desde los pequeños 18 años que teníamos y siempre hemos estado participando, por lo tanto, nuestro compromiso, nuestra pertenencia es muy importante con esta institución. Por lo tanto, el desafío, obviamente es un desafío grande, pero lo estamos encarando con muchísimas ganas y con muchísimo compromiso. Si bien Carmen comentó las propuestas que se van a destinar hacia los estudiantes específicamente, ¿cómo piensan también acercarse los graduados, aquellos que ya no están dentro de la universidad, pero que siempre permanecen cerca? Bueno, los graduados, de hecho, participan en nuestros órganos colegiales, por lo tanto, tenemos un contacto directo en presentación de proyectos, acompañarlos en jornadas. Pero más allá de eso, estamos evaluando que hay diferentes requerimientos de la sociedad que lo ven nuestros graduados en el medio, nuevas tecnologías, nuevas orientaciones, bienestar animal, por ejemplo, que es un tema que en todo el mundo hay reglamentaciones y que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, la idea es empezar a hacer trayectos, carreras cortas, diplomaturas, que hagan a esta formación que está siendo requerida por la sociedad en todo el mundo y sobre todo con lo que es la parte de producción de carne, ¿no es cierto? Más allá de la parte social que tiene la carrera, que es la parte de pequeños animales. En estos momentos, la sociedad está requiriendo de ambas áreas temas muy importantes en lo que refiere a la veterinaria. Y en el trabajo cotidiano con docentes y no docentes, ¿cómo ven la relación? No, bien, bien. Hemos conversado con los docentes, hemos tenido una participación activa de ellos. Yo, básicamente, mi contacto diario es con técnicos, los cuales participan de nuestros proyectos de investigación, participan de nuestras publicaciones científicas porque tienen generalmente un protagonismo en todo lo que hacemos nosotros en investigación. En el tema de las áreas centrales, que hemos hablado, los conocemos de la cotidiana, de todos los días, y bueno, ellos manifiestan por ahí que tenemos que organizarlos, ver algunos organigramas, como para que la tarea diaria salga más liviana para todos los de la comunidad universitaria. ¿Y por qué la comunidad de agronomía y veterinaria tiene que elegir esta fórmula? Tiene que elegir, porque lo dije anteriormente, porque estamos muy comprometidas, porque aceptamos el desafío, porque conocemos la institución, porque hemos caminado sus aulas, porque hemos hecho extensión, investigación, docencia, hemos participado de comisiones a nivel nacional, de lo que es evaluación de CONEAU, de evaluación de proyectos, digo, conocemos la institución y queremos que podemos aportar.